...del primer torneo internacional, la Copa B Carvarela. Este equipo que hoy, dirigido por el Negro Palma, pone lo mejor para enfrentar a Boca. El Charrua, como así se lo conoce, a Córdoba de Rosario, frente a Boca, nada más y nada menos, por Copa Argentina en fútbol para todos, Marcelo. Sí, señor, allí está una banda grande que vino de Rosario a acompañar a lo que, bueno, palpitan desde mucho los hinchas de una barriada popular de Rosario, con épocas de gloria, con históricos jugadores como Gavino Sosa, de La Mata, como Karlovich, como el Pato Núñez, como tantos otros. Y ya se vienen, señoras y señores, Boca y el Charrua, Boca y Central Córdoba, al estadio Bicentenario San Juan, aquí está Boca Juniors, aquí está Central Córdoba, para Copa Argentina, los artistas en la cancha, se levanta el telón. Gran recepción para ambos equipos, convulsionada San Juan y todo Cuyo, con la llegada de Boca, en los periplos de los equipos, visitando cada lugar de la Argentina. Ahora conocemos a los 11 titulares del señor Julio César Falcioni, así forma Boca. En el arco estará Sosa, la línea de fondo con Roncaglia, Sauro, Ruiz y Sánchez Minio. Medio campo para Ledesma, Herbes, Guillermo Fernández, Pochi y Chávez, que es el enganche, Araujo y Blandi. En la ofensiva, el equipo de Falcioni, que prepara físicamente Gustavo Otero. El jugador número 12, señoras y señores. Sí, lo vive Boca en todo el país. A través de la pantalla de fútbol para todos. Y atención, Rosario, así forma Central Córdoba el charrú. Aquí están los 11 titulares. En el arco, Juan Cruz, Leguizamón, la línea de fondo con Canesa, Paulo Killer, Yoko y Brian Rodríguez. La mitad de cancha, Fabelo y Ceruti serán los mediocampistas centrales. Lazo y Villagra por izquierda, adelante. El Tate Lescano junto a Marcos Figueroa, el equipo del Negro Palma y la preparación física de Horacio Codes. La postal histórica con esta casaca especial, edición limitada. Solo 500 camisetas se hicieron para este partido histórico, para este equipo de Rosario. Muy bien, y está Boca saludando, señoras y señores. Tomando posición ya en el círculo central, en la mitad del terreno. Hermosas imágenes, detrás del arco que en principio ocupará el uruguayo Carlos Sosa, casaca número 3 en Boca. Con el gran trapo Seneise. Una multitud para vivir el partido en una noche espectacular. La temperatura agradable, viento leve. En la ciudad de San Juan, en el estadio Bicentenario, este 29 de febrero, por los 16 agos de final de la Copa Argentina. Vamos a conocer los suplentes del club atlético Boca Juniors. D'Angelo es el arquero suplente. Achucarro, Flores, Masola, Álvarez, Gaona, Lugo y Franco Fragapane. Vamos a conocer a los suplentes de Central Córdoba, Rodrigo. Del 12 al 18, Poropat, Castro, Valdezzi, De Bruno, Taborda, Bertollo y Murúa. Conocemos al árbitro y a sus colaboradores. Fernando Echenique, asistente número 1, Mariano Belinco. El 2 Ángel, Barrio Nuevo. Se va a realizar el minuto de silencio, sabemos, por supuesto, por la tragedia del Barrio de Once. El respeto en el estadio Bicentenario ha cambiado ya de posición, entonces. Señor Julio César Falcioni, expectante para seguir en carrera el técnico de Boca en esta Copa Argentina donde va a mover Central Córdoba. Vemos a Paulo Killer, uno de los zagueros centrales que tiene el Charrua. En posición Lucas Lazo junto a Marco Figueroa. Alex Rosario central para jugar este partido en San Juan. A jugar Boca por su continuidad. El negro Mar Palma, el técnico del Charrua. Para el comienzo del encuentro, señoras y señores, para todo el país, para toda la Argentina, desde San Juan, en el estadio Bicentenario. Está todo en condiciones, dice Fernando Echenique, para que a partir de ahora ruede el cuero vestido de locura, comience la emoción. Ya juegan Boca, frente a Central Córdoba.